Chicos, nuevo promo code Por cada me gusta que obtenga este video Se sorteará un Robux Entonces, si llegamos a 10.000 likes Se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar, dale like al video Suscríbete al canal Y activa las notificaciones del canal Y por último, haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video, tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Pues los invito a suscribirse al canal, chicos Ya saben que aquí, en este canal Pues estamos trayendo Cada vez que Roblox lanza ítems gratuitos Eventos, tutoriales Cosas nuevas, actualizaciones De todo, chicos Así que, pues, si no se quieren perder todo lo nuevo Todas las cosas gratis Cada vez que Roblox, pues, hace eventos Todas las cosas, pues, ya saben, suscriban Simplemente, chicos, denle en el botón rojo El cual dice suscribirse Después le dan aquí en la campanita De notificaciones Y la ponen en todas Y, pues, para que estén pendientes De todas las actualizaciones Y todas las cosas nuevas Ya saben que el mes anterior, chicos Roblox lanzó como 4 o 5 promo codes O sea que fue una tremenda locura El día de hoy, gente Pues les traigo todos los promo codes Así que Y, pues, el día de hoy Les traigo un promo code Que salió ayer en la noche Muchos no saben que salió Y el día de hoy Se los vengo trayendo Así que, ¿qué esperan, chicos? Suscríbanse Y revienten el botoncito de likes Deja tu like en este video Para canjear este promo code Y que, pues, Roblox lance un promo code Que dé Robux Estaría súper épico Dejen todo su like ahorita mismo Si no dejas tu like Vas a entrar en una maldición Y jamás vas a tener Robux Pero bueno, chicos Ahora sí comenzamos con este video Y, pues, les traigo este promo code nuevo Para canjearlo Lo único que deben de hacer Es los pasos que vamos a hacer a continuación Ustedes van a estar viendo el video tal que así Ya saben, dejen su like Suscríbanse Y en la descripción, chicos Van a tener un link También se los voy a poner en los comentarios fijado El cual va a decir Promo code aquí Simplemente ustedes le dan click Como les digo, lo tendrán en la descripción Denle click todos Y los va a mandar a la página de Gaming Tech Ya saben que es una revista Eh, de, pues, de todas las novedades De Roblox Es patrocinadora del canal Y, pues, ustedes ya que se metan para acá Ya, chicos Aquí, pues, tienen esta de los promo codes Roblox Noviembre 2020 Ya que los mande aquí Pues, simplemente bajan un poco Bajan un poco Aquí habla todo lo que deben de saber De los promo codes Por qué llegaron a Roblox Y todo lo, pues Lo referente a ellos Y aquí se encontraron con un botón rojo El cual dice Lista de promo codes activos Aquí, ustedes simplemente Como les digo Al meterse al link en la descripción Métanse ya Porque, eh, y es algo Que también le quería comentarles Los promo codes No están activos por siempre Solamente duran unos momentos O sea que Muchas veces los quiten En un día En dos días Y, pues, ya no lo puedes Volver a canjear Así que, eh, vayan todos Ahorita mismo A canjearlo Como les digo Bajan Eh, lean el artículo Si quieren Pues, la verdad Está bastante bueno Y se van al botón rojo Donde dice Lista de promo codes activos Le das click Y, pues, aquí te voy a mandar A la lista de los promo codes Roblox funcionando Aquí ya está la lista Tú solamente bajas Y te encontrarás Con una lista Incluso aquí está un tutorial Si tú le quieres dar click Te manda un tutorial también Y aquí encontrarán Todos los promo codes Los cuales pueden canjear El último es el nuevo Simplemente lo copian Eh, bajan un poquito Y aquí dice Después de entrar O sea, después del promo code Está aquí Dice, no olvides Entrar a la página oficial De Roblox Para ingresar los códigos Si quieres canjearlo rápido Pues le das aquí Dice, dale click aquí Nosotros le vamos a dar click Ya con el promo code Compiado Lo pegamos Y, como pueden ver, chicos Jajajaja Nuevo Y bueno, chicos Nuevo promo code Jajajaja Y, pues, ya solamente Nos vamos a avatar Otra cosa que les quiero comentar, chicos Es de que Ahorita mismo Eh, pues El avatar Eh, o la personalización De nuestro avatar Está fallando Eh, ahí ven Después es que te metes Y te dice que no está disponible Eh, esto sucede Porque están actualizando Los de Roblox Pero, chicos Como pueden ver Está bastante épico Es un promo code Bastante navideño Y, pues, además Aprovechen todos los nuevos Todas las personas Que son nuevas En Roblox O que, pues, nunca Han canjeado promo codes Tal vez tu cuenta sea nueva Y, pues, no hayas canjeado Los promo codes Que ahorita están activos Eh, vete promo code Por promo code Que está en la lista De los activos Ahora Que está en noviembre 2020, chicos O sea, cada mes Está actualizando Cada vez que sale Un nuevo promo code Lo agregan Cada vez que deja de funcionar Un nuevo promo code Lo quitan Así que Esa es una lista Bastante buena Así que, pues nada, chicos Vayan y chequenla Además, también Les recomiendo, chicos Que ya que estén aquí En la página Eh, pues, pueden darle Aquí en en buscar Y pueden buscar, no sé Robux Y, pues, si buscan Robux Dentro de la página Les aparecerá tutoriales Para conseguir Robux En Roblox Maneras las cuales Roblox te da Para conseguir Robux Incluso también Si quieren ropa Pueden buscar ropa Y les va a aparecer De cómo vender ropa Cómo conseguir ropa Etcétera, etcétera Así que, pues nada, chicos Ahí se las dejo La verdad Una página bastante épica Bastante completa Y, pues, como les comento Que es patrocinadora del canal Y, pues, además Pues, ustedes van a poder Estar al tanto Muchos me preguntan De que si Cómo me doy cuenta Cada vez que salen Nuevos promo codes Pues yo simplemente Checo la página Y, pues Cada vez que un nuevo promo code Pues ahí dice Nuevo promo code Y, pues, ya solamente Se los traigo Para que lo canjene Así que, pues nada, chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye, bye